Música Este 2022 las campañas de acción social de las Pías Aéreas Fluviales y la Custre llevarán atenciones sociales, desarrollo y esperanza a más peruanas y peruanos en la Amazonía y el Altiplano. Con el apoyo de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército del Perú, profesionales de diversas entidades recorrerán las cuencas de los ríos Loreto y Ucayali y el lago Titicaca en Puno para atender a familias de más de 200 comunidades y centros poblados. Música En cada punto de atención se brindarán servicios de salud que van desde medicina general hasta la atención de nacimientos. Pero además, se protege a nuestros hermanos de los lugares más alejados con la vacuna contra la COVID-19. También se facilitará el acceso a subvenciones económicas, trámites financieros, trámites del documento de identidad y orientación legal para revertir los altos índices de violencia. Música Las Pías representan la llegada del Estado a las zonas más aisladas del país para que peruanos y peruanas de todas las edades mejoren su calidad de vida accediendo a servicios y nuevas oportunidades. Música De esta manera, contribuimos al desarrollo de las comunidades más vulnerables, sembrando esperanza en las futuras generaciones. Música Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Música